Han pasado muchos años, nunca he tenido huevos a hacer esto que voy a hacer ahora y hoy ya creo que sí. Mamá, ¿estás por ahí? Dani, ilumina, que se ve a mi madre. Esta canción es para ti. De momento se llama Mizar. ¡Viva tu madre! ¡Viva! Si hay alguien en este mundo que se merece un momento Si hay alguien capaz de luchar cada momento Si es posible que hoy esté aquí cantándote estos besos Y aguantando en pie el peso del universo Esa es mi madre Eres fuerza y es calor Eres mi dosis de fórmula Eres el valor que siempre me faltó Eres mi contín por mí y sin ti Eres mi luna Eres mi luna ¡Aplausos! Se quiera mano.